Good morning, good morning, good morning, good morning, one, two, one, two, three Hola, Grupo 3, espero que estén todos muy, 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 muy bien Good morning, good afternoon, good evening, ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de a qué hora vean este video Qué emoción estar viéndolos a ustedes este presencial Aunque sé que algunos no los he podido ver presenciales Para que nos podamos reencontrar Como les dije en el video pasado, en este nuevo video Vamos a comenzar la unit two Vamos a comenzar la unidad número dos Que se llama, tambores por favor Yummy food Our unit two, it's called yummy food Nuestra unidad número dos es conocida como comida sabrosa Yummy es como, mmm, yummy sabrosa Esta es una de las unidades que más me encanta Porque vemos comidas divinas y sabrosas Les voy a decir rápidamente qué tipo de comida vamos a ver Vamos a ver Fruits like banana, lemon, apple, vegetable, like broccoli, carrot, tomato, cucumber, chicken, salad, rice, meat, vegetable, pizza, sandwich, cookie, cake, ice cream Oh, ice cream, qué rico Vamos a ver las, también las comidas del día Es decir, breakfast, que es el desayuno Lunch, que es el almuerzo Dinner, que es la cena También vamos a ver tres verbos Que son, like, que es gustar Eat, que es comer Y drinks, que es beber Entonces, tenemos esta unidad que se llama yummy food Vamos a ver todas estas comidas súper ricas Vamos a seguir viendo el abecedario, ok Que son las letras H, I, J, K, L, M Ok, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo Y estas nuevas letras del abecedario Y vamos a repasar los números desde el 10 al 20, ok Desde el 10 al 20 Es como el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 Todos estos números los vamos a repasar, ok Entonces, esta unidad que es muy, 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 muy rica Tienen los toques flashcards para poder repasar el vocabulario todos los días y a cada momento Recuerden que están en Google Slides Y ustedes pueden hacerla en presentación desde la tabla, el celular, la computadora Y pueden darle click en el audio y escucharla Ver la palabra y escucharla Y pronunciar, repetir Y así van a ir practicando el vocabulario Ay, qué divina esta unidad Yo sé que a ustedes y a mí nos va a encantar Entonces, prepárense para estudiar En el próximo video vamos a hacerla Vamos a empezar a ir aprendiendo y a ir conociendo las comidas Entonces, bye bye para el grupo